Inmediato nos trasladamos hasta el estado Miranda, en el fuerte Huaycaipuro, en donde en este momento se genera información de interés. Veamos. Y a esta hora, usuarios y usuarias de Venezuela, nada de televisión. Iniciamos esa transmisión desde el fuerte militar Huaycaipuro, ubicado en Charayave, en el estado bolivariano de Miranda, en el marco del inicio de la operación cívico-militar bicentenario del Congreso de Angostura. Aquí, en este momento, hace acto de presencia el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Recordamos que estos ejercicios militares surgen en el marco, repetimos, en la celebración de los 200 años del discurso de Angostura que se estarán celebrando el próximo 15 de febrero. Los ejercicios militares bicentenario de Angostura 2019 se inician el día de hoy y se extenderán hasta el próximo 15 de febrero en todo el territorio nacional y tienen como propósito poner en práctica y fortalecer la capacidad defensiva del territorio por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al Poder Popular organizado. Los entrenamientos, cabe destacar, que se desarrollarán bajo dos modalidades, las cuales estarán orientadas a garantizar el adiestramiento y la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como el fortalecimiento de su apresto operacional. Durante estas prácticas que tendrán lugar a partir de ahora y hasta el 15 de febrero, se pondrán a prueba, entre otros elementos, las acciones de comando y control, comunicaciones y planificación militar. Además, se demostrará la capacidad de despliegue de la institución castrense. En este momento, vemos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, acompañado de la primera combatiente, Silvia Flores. También se encuentra a su lado la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez. También el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. En este momento, el presidente de la República, Nicolás Maduro, toma su puesto y es que la banda de guerra le va a rendir honores correspondientes a su investidura como presidente de la República. El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Previamente a estos ejercicios en todo el país, en varias instituciones militares, se desarrollaron durante todo el mes de enero diversas fases de planificación, de preparación previa, así como maniobras militares que fueron supervisadas por el propio presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, su carácter de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, quien visitó varios batallones del país liderando distintas operaciones defensivas, repetimos, previo a estos ejercicios. Durante estas operaciones, el jefe del Estado venezolano convocó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a un proceso de renovación moral. La operación Bicentenario de Angostura 2019, que tiene como propósito revisar todos los ejercicios necesarios para la defensa integral de la patria. En este momento, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela será testigo de la exposición estática de los sistemas de defensa aéreo de la Nación. Justo ahora recibe entonces la descripción de la plataforma del lanzador autopropulsado, el cual tiene en su parte superior dos misiles 9M3-17, los cuales son de fabricación rusa. Son misiles de mediano alcance usados para destruir y abatir blancos aéreos con una distancia de hasta 50 kilómetros. Con su complejo sistema, puede abatir 24 blancos de forma simultánea. Ambos misiles mide cada uno 25 metros y medio, si pesan alrededor de 710 kilómetros. Estos forman parte entonces de lo que es la defensa de los cielos de la patria. Recordemos que esta operación, estos ejercicios militares se están dando justamente en el marco de una brutal guerra y una amenaza imperial de intervenir militarmente en nuestro país. Es por esto que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hace un llamado a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a cohesionarse y a estar unida en torno a la defensa integral de la patria. El mandatario nacional también les contábamos que ha expresado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como columna vertebral de la patria, está lista para que nuestro territorio nacional nunca sea tocado por la planta insolente del imperialismo norteamericano. Y en ese sentido, el jefe de Estado venezolano hizo un llamado a todos los componentes e integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a renovar también los métodos de trabajo y a la motivación de todos los soldados y soldadas de la patria. Pidió, además, previo a estos ejercicios, todos los batallones del territorio nacional que visitó, pedía máxima moral al cuerpo castrense, precisando que si queremos patria, si queremos paz, la misión es tener una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consolidada, unida al pueblo, protegiendo al pueblo y desplegada por todo el país, por todos los blancos de la patria, logrando la mayor efectividad de cada soldado. Recordar también que durante todos estos días que están durando los ejercicios cívico-militares, en el marco de esta operación militar bicentenario del discurso de angostura, se estará revisando el fortalecimiento de todo el sistema defensivo territorial y, pues, con ello, el conjunto de medidas y actividades patrióticos bolivarianas de protección civil, militares de seguridad y de orden interno de seguridad ciudadana en todos los niveles nacional, regional, estatal, municipal, parroquial y comunal, tanto en el campo de la lucha armada como en el de la lucha no armada. Tras la entrada en vigencia, y con esto retomamos algunos datos, tras la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del año 2009, el sistema defensivo territorial se distribuyó en regiones estratégicas de defensa integral, lo que es conocido como REDIS, también zonas operativas de defensa integral, las ODIs y las áreas de defensa integral, ADI. Esto, pues, es un espacio delimitado con unas características geográficas comunes y de un valor estratégico para la defensa, que se define, entonces, como una agrupación territorial de fuerzas y medios en un espacio del territorio nacional con características geoestratégicas sobre la base de la concepción estratégica, repetimos, de la defensa nacional para la planificación. Recordamos que estamos transmitiendo desde el fuerte militar Huaycaipur, ubicado en el estado Miranda, específicamente en la población de Charayaves, con el inicio de la operación cívico-militar bicentenario del Congreso de Angostura. En este momento, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se dirige al puesto de observación de consolidación de la defensa aeroespacial CODAI. Se dispone en este momento a hacer un recorrido por varios puestos dispuestos para mostrar algunas de las novedades y de las novedosas herramientas y sistemas de defensa con los que cuenta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Repetimos, para la defensa aérea integral de la nación. Justo en este momento, el jefe de Estado supervisa lo que es este sistema de defensa aérea, lo que es todo el sistema de defensa aérea de Caracas, el cual nos permite integrar el armamento existente de corto alcance, y puede pasarlo a forma automatizada como parte de la vigilancia de baja cota. Lo que vemos en pantallas es el puesto de vigilancia, el cual, pues repetimos, consta de un radar de 60 kilómetros que a través de un puesto de comando móvil, el cual ustedes pueden observar en este momento, selecciona blancos, luego llega una señal sonora y con unas coordenadas, pues hace fuego en el blanco. Están conformadas por 12 piezas de iglás. También en este puesto que está visitando, justo en este momento, el jefe de Estado venezolano, vamos a poder observar un vehículo de control de fuego que con la automatización del sistema ZU-23 se efectúa a través de un vehículo de control de fuego que efectúa un escaneo aéreo y le envía los blancos al comandante que está en su puesto, el cual puede efectuar el disparo de forma automatizada. Este vehículo se integra con 12 piezas de iglás. Ambos sistemas, repetimos, son para la defensa integral aérea de Caracas, de la ciudad capital. Importante destacar que como parte de la cooperación entre China, Rusia y Venezuela en materia militar, estos sistemas de misiles que actualmente revisa y supervisa el jefe de Estado venezolano, son de fabricación rusa. La fabricación es rusa y la automatización se hace con tecnología china. Sigue entonces el jefe de Estado venezolano, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, haciendo un recorrido en esta primera parada que se ha dispuesto y se continúa escuchando entonces todas las instrucciones del personal, los comandantes de cada uno de los puestos que le están dando la explicación pertinente en todos estos novedosos sistemas que buscan la defensa en todos los flancos de la nación, sobre todo en momentos cuando se cierne sobre la República una verdadera amenaza de guerra por parte de sectores imperiales. En este momento, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se dispone a supervisar los stands de sistema de corto alcance, específicamente un cañón ZU-23, el cual consta, como lo van a poder apreciar en pocos momentos, de dos tubos de 23 kilímetros de allí, debe su nombre a ZU-23, con una distancia de disparo de 2.5 kilómetros de distancia donde se encuentre el blanco. Posee además un sistema óptico electrónico que proporciona tirador, un enganche y seguimiento automático de los blancos. Además, tiene un panel de instructor para entrenar a las tripulaciones de cañón. El sistema misilístico IGLA-S es un misil antiaéreo portátil con alcance de hasta 6 kilómetros. Trabajando para captar la señal térmica del blanco. Con este sistema se han entrenado ya a nivel nacional, un dato importante, más de 3.540 milicianos en todo el territorio nacional. Entonces, en este momento, como dato importante, como supervisión de todas estas operaciones que realiza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y es que, repetimos, se dio inicio a los ejercicios cívico-militares, que se ha denominado la Operación Cívico-Militar Bicentenario del Congreso de Angostura 2019, que se estará celebrando el próximo 15 de febrero, y se conmemora, se recuerda, aquel histórico discurso que dio el libertador Simón Bolívar. Importante, entonces, destacar que estos entrenamientos, repetimos, se desarrollarán durante todos estos días, hasta el próximo 15 de febrero, bajo dos modalidades, las cuales estarán orientadas a garantizar el adiestramiento y la cohesión de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como el fortalecimiento de su apresto operacional. Durante estos cinco días que durarán estas prácticas, se pondrá a prueba, entre varios elementos, pero uno de los más importantes quizás sea las acciones de comando y control. También se estará revisando las comunicaciones y la planificación militar, además de demostrarse la capacidad de despliegue de la institución castrense. Decíamos, durante toda la transmisión, queremos recalcar esto, que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, ha hecho un llamado a todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a cohesionarse. Decía, estamos en momentos donde lo que importa es la defensa integral de la patria, y por eso ha sido un llamado a el valor de la unidad. Unidad, unidad, repetía, y ha repetido ya en varias visitas que ha hecho previamente a el comienzo de este ejercicio cívico-militar en los distintos batallones que durante el mes de enero estuvo visitando el jefe de Estado venezolano. Allí, durante estas visitas previas, se revisaron varias fases de planificación, así como de preparación previa también de maniobras militares que fueron supervisadas por el propio presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ya pues en la visita que hacía a los distintos batallones. Durante estas operaciones, el jefe del Estado venezolano convocaba a los integrantes de los diversos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a un proceso de renovación moral y doctrinal en sus liderazgos civiles y militares. El mandatario nacional expresaba en diversas alocuciones que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como columna vertebral de la patria está lista y está dispuesta para la defensa integral del territorio nacional para que esta no sea violentada por el imperialismo norteamericano. Y repetimos, en ese sentido, ha sido un llamado a renovar también los métodos de trabajo y a la motivación de todos los soldados y soldadas de la patria. Recordamos, usuarios, usuarias de Venezolana de Televisión, que estamos transmitiendo desde el fuerte Huaycaipuro, en la población de Charayave, ubicada en el Estado Bolivariana de Miranda, en este inicio de las operaciones cívico-militares y centenario del Congreso de Angostura, que, repetimos, el próximo 15 de diciembre estará celebrando 200 años de aquel histórico Congreso Fundacional de la Gran Colombia que fuera, pues, pronunciado por el líder supremo de la patria, el libertador y padre de nuestra patria, Simón Bolivar. En este momento, el jefe de Estado venezolano está, entonces, visitando un importante punto de este recorrido y es que está allí supervisando lo que es el misil 9M3-17, el cual es de fabricación rusa que de mediano alcance para destruir y abatir blancos aéreos que pueden estar a unos 50 kilómetros con su complejo sistema, puede abatir 24 blancos de forma simultánea. Queremos recordar también un poco las personalidades que se han hecho actos de presencia acá en este histórico acto donde se da inicio, entonces, a estas operaciones cívico-militares. A lo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo acompaña. Repetimos, la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, la Delsi Eloína Rodríguez Gómez, también el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez Gómez, por supuesto, hace acto de presencia acá el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. También aquí se encuentra presente el gobernador del estado bolivariano de Miranda. Es un acto, repetimos, que consta de un gran sentimiento patrio. Diversos generales y comandantes de los diversos componentes que conforman la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también han dicho presente en este acto y es que han repetido en diversas oportunidades. Estarán dispuestos a defender la patria y para ello, pues entonces, allí está presente todo el sentimiento patrio que debe reinar en estos momentos. Un gran acto donde también el presidente va a mostrar entonces a toda la nación lo que son todos esos ejercicios que se han venido haciendo para defender la patria en el marco entonces de esta amenaza imperial que se cierne sobre Venezuela. Recordar, por supuesto, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por supuesto, es la institución armada al servicio de la defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Se constituye nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana por cinco componentes que queremos nosotros, mientras ven las imágenes, también repasar. Se constituye por la Armada Bolivariana, también por la Guardia Nacional Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana, el Ejército Bolivariano, y un componente que está lleno de poder popular, la milicia bolivariana. Justamente este componente, la milicia bolivariana ha sido recientemente incluido en los componentes por el jefe de Estado venezolano. Más de dos millones de hombres y mujeres se han alistado ya en las filas de la milicia bolivariana para entonces contribuir a la defensa de la nación. Hemos podido nosotros recoger el sentimiento patrio de todos los milicianos y milicianas que se están preparando integralmente con una capacitación muy importante en lo que a defensa se refiere para, según ellos han comentado, defender estratégicamente la nación. Son entonces estos ejercicios cívico-militares en el marco de esta operación cívico-militar bicentenario del Congreso de Angostura. Sigue entonces el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Justo en este momento culmina entonces este recorrido que ha hecho a través del puesto de observación de consolidación de la defensa aeroespacial CODAI que se dispuso en defensa de todo el espacio aéreo. En este justo, en este puesto hemos podido observar entonces lo que se refiere a la zona de la ciudad capital. Sin embargo, durante todos los días vamos a ir en diversas regiones y por supuesto se va a estar mostrando al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana todo lo que es en el resto del territorio nacional. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela y jefe de Estado continúa entonces conversando con los integrantes de los diversos componentes de los comandos estratégicos y de los diversos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son conversaciones por supuesto que giran en torno a todo el trabajo que se ha venido haciendo desde el equipamiento, desde la capacitación que todos estos hombres y mujeres tienen de manera integral para convertirse en verdaderos líderes, en verdaderos patriotas que estén comprometidos con la causa de la libertad, de la independencia, de la soberanía, de la patria. Ha insistido, y queremos ser muy específicos en esto, ha insistido el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, jefe de Estado y del gobierno venezolano, Nicolás Maduro, en la unión de la patria. Deben surgir hombres y mujeres comprometidos con la lealtad de la patria, comprometidos entonces con lo que es un cuerpo que esté al frente, dando la batalla por la defensa de la patria justo ahora en estos momentos donde voces imperiales pretenden adueñarse de los recursos. Ahí deben estar los hombres y mujeres de la patria dando la batalla con los sistemas de defensa que ha adquirido legalmente la República para cohesionarse y para armar, consolidar, configurar una importante estrategia para la defensa integral de toda la patria. Recordamos, usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora, que estamos en el inicio de la operación cívico-militar bicentenario del Congreso de Angostura 2019, que consta de diversos ejercicios que se estarán haciendo durante toda esta semana hasta el próximo 15 de febrero, donde se estará entonces recordando este histórico discurso pronunciado por el libertador Simón Bolívar, el padre de la patria. Importante destacar entonces que a esta hora se está evaluando también todo lo que es y tiene relación al sistema defensivo territorial. Decíamos hace poco que en el año 2009 se crearon cinco regiones y posteriormente tres más. Vamos a repasarla para ustedes. La Redi Central, que es la región de defensa integral. También la Redi Occidental. Por supuesto, la Redi Oriental. Redi Los Llanos. Redi Guayana. Redi Marítima Insular. Redi Los Andes. Y Redi Capital. Estas tres últimas se fundaron recientemente. Primero, se constituyó la Redi Marítima Insular, incluyendo el Estado de Nueva Esparta, las dependencias federales y el control de la zona económica exclusiva de Venezuela en el Mar Caribe. Importante entonces estas zonas estratégicas y regiones estratégicas que se han creado, por supuesto, para no centralizar, sino municipalizar, regionalizar todo el poderío de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y, por supuesto, pues, tener una mejor actuación a la hora de defender la patria. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela justamente en este momento está supervisando lo que son los radares antiaéreos y justamente, pues, entra en uno de ellos acompañado de diversos integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para revisar personalmente cómo es el funcionamiento de este mecanismo. Recordamos que estamos transmitiendo desde el fuerte militar Huayquipur, ubicado en Charayave, en el Estado Miranda. En este inicio, por parte del propio jefe de Estado venezolano, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Estos ejercicios militares bicentenario de Angostura inician, como ya lo hemos reiterado, hoy, el domingo 10 y se van a estar extendiendo hasta el próximo día 15 de febrero en todo el territorio nacional. Repetimos, con el propósito de poner en práctica y revisar el fortalecimiento de la capacidad defensiva del territorio por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al Poder Popular Organizado, la milicia bolivariana, que es uno de los componentes que recientemente se ha integrado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Reiterar que estos entrenamientos se estarán desarrollando durante estos seis días bajo dos modalidades. Las mismas estarán orientadas a garantizar el adiestramiento y la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como fortalecer su apresto operacional. Durante las prácticas queremos informar y queremos hacer del conocimiento de toda la nación. Se pondrán a prueba, entre otros elementos, las acciones de comando y control, además de las comunicaciones y la planificación militar. Previamente a estos ejercicios, ya lo comentábamos, en todo el territorio nacional se desarrollaron diversas fases de planificación, de preparación previa, los cuales fueron supervisados directamente por el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, quien estuvo visitando varios batallones del país, liderando distintas operaciones defensivas previas a estos ejercicios. Es entonces una actividad que tiene un importante sentido patriótico y que se realiza acá, repetimos, desde el fuerte Huaycaipur, ubicado en Charayave, en el Estado Miranda. Ustedes están viendo que aún no ha terminado y ustedes pueden presenciar a través de las pantallas. El presidente de la República continúa entonces su recorrido acompañado de parte del tren ministerial y del tren ejecutivo de la nación. El presidente Nicolás Maduro ya se dirige entonces a todos los soldados y soldadas y va a dar un mensaje, va a recibir entonces también todo lo que es la descripción de lo que va a ocurrir en este momento y para lo cual nosotros pedimos a todos ustedes que estén atentos a lo que va a suceder en este momento. Va a recibir toda la descripción. Lo escuché más. Segurante jefe, solicito su autorización para exponer la maniobra del disparo de artillería antiaérea de corto alcance de la Brigada de Defensa Aérea Central. Segurante jefe, la situación hipotética es unos elementos de la aviación enemiga, de la rotatoria, tiene la intención de infiltrar un grupo de operaciones especiales de la Política Santa Teresa 3 para interrumpir el servicio de energía eléctrica de la ciudad de Caracas y causar el caos. Por lo que el Comando de la Defensa de Espacial Integral me ha ordenado establecer una región de emboscada simple empeñando un pelotón del sistema ZU-23 con misión de enganche temprano y una escuadra del sistema ISLA para la defensa en profundidad. En el cajón de arena le mostramos el área de maniobra. Estamos orientados nuestro norte hacia la antena que vemos en el fondo en el cerro. Actualmente estamos ubicados en el puesto de mando en la cota 270. En esta misma elevación se encuentra emplazado en su posición de incultamiento una escuadra del sistema ISLA y el puesto de mando del grupo. Hacia el occidente puede observar otra elevación que es la cota 260 donde se encuentra enmascarado en una posición de reserva un pelotón del sistema ZU-23. En el fondo vemos una cordillera montañosa con una depresión en el centro. Aquí en el cajón de arena la he presentado y se observa el cajón de entrada de los elementos de área rotatoria del enemigo que piensa desembarcar en el área esquirray. La maniobra va a consistir de la siguiente manera a la orden de desenmascarar y activar la emboscada simple el pelotón de ZU-23 efectuará una cortina de fuego hacia los blancos que vemos en el fondo en la base del cerro en la depresión simulando la interacción con el enemigo aéreo. Posteriormente se da la orden para el disparo de un señuelo luminoso para el enganche del sistema ZU corrupción sistema IGLAS para poder enganchar y destruir. Mi comandante jefe solicito autorización para inicio de la actividad. Castelli de Guayet cambio. De inicio la maniobra. Ante el inicio de las operaciones militares llevadas a cabo por el país imperial operaciones previstas en dos fases supresión de la defensa antiaérea y destrucción indiscriminada. El comandante de la defensa aérea central coronel Juan Félix Ovalles ordena activar la emboscada de defensa aérea en el Ardahuay que es puro conformada por los sistemas de defensa aérea ZU-23 e IGLAS. Día de Orpía contacto visual de aeronave radial 350 muy baja costa a 7 kilómetros de posición aproximadamente presunta elemento aeronave en la arra rotatoria que se aproxima en dirección de la revista al sur-este recibido emboscada alfa venido engaje destruya aeronave 4 cuadrantes a muy baja costa 7 kilómetros aproximadamente de su posición posible aeronave de arra rotatoria como podemos observar a la izquierda del puesto de observación un pelotón del sistema de artillería antiaérea ZU-23 procede a entrar en combate contra aeronaves de ala rotatoria que se aproximan al punto vital a defender el sistema ZU-23 es un sistema bitubo de corto alcance de fabricación rusa automatizado con una cadencia de tiro de 1500 disparos por minuto y un alcance efectivo de 2500 metros sistema adquirido en revolución por el comandante supremo y eterno Hugo Rafael Saber en estos momentos podemos apreciar la eficacia de los disparos contra los blancos enemigos de este sistema de artillería antiaérea de alta tecnología versatilidad y precisión actualmente la brigada de defensa aérea central en operación y mantenimiento de este sistema de armas una vez cumplida la misión la unidad de ZU-23 procede a pasar a su posición de ocultamiento de manera de preservar personal y equipos para futuras misiones aérea en estos momentos el jefe de la escuadra IGLAS procede a detectar visualmente los blancos enemigos el jefe de la escuadra IGLAS ordena a la primera pieza tomar su posición para el enganche para el enganche y posterior destrucción del blanco enemigo pieza que se desplaza a bordo de un vehículo multipropósito Norinco 8x8 de fabricación china deja que el movimiento por terrenos irregulares la primera pieza toma posición enganche del blanco una vez lanzado el misil y la primera pieza procede a su posición de ocultamiento el jefe de la escuadra IGLAS ordena a una segunda pieza tomar posición para continuar con la defensa del punto vital blanco destruido emboscado valles fin de misión brigada de defensa aérea central valientes por naturaleza comando de defensa aérea espacial integral brazo amado del estado para defender nuestro cielo patrio entrega de presente institucional Chávez vive independencia y patria socialista el soldo de Venezuela nace en ese equipo leales siempre Coday somos todos mi comandante en jefe permítame hacer la entrega del primer misil disparado por un miliciano entrenado en revolución como testimonio de la unión psico-militar fuerza fuerza armada nacional bolivariana en cumplimiento del sagrado deber de defender a la patria libre de Bolívar y Chávez los ejercicios por los 200 años de angostura del discurso de nuestro libertador donde fijó la doctrina de independencia de república de futuro de lo que somos la patria la patria Venezuela la gran Venezuela nuestra patria amada felicito a todo a todo el Coday a todos sus soldados a todos sus oficiales a todas sus soldadas a todas las milicianas a todos los milicianos porque se ha diseñado un sistema de defensa antiaérea con la visión correcta la unión cívico-militar la fuerza profesional y científica de nuestra fuerza armada nacional bolivariana representada en ustedes los profesionales de nuestra gran fuerza armada con la fuerza de la pasión y del deseo de dar su vida por la patria de nuestro pueblo una sola fuerza la fuerza se llama pueblo de Venezuela y estos iglás y los que vienen por miles miles y miles de iglás en manos del pueblo armado para la defensa antiaérea antimisilística para hacer de nuestras ciudades pueblos lugares inexpugnables por aire inexpugnables porque por tierra ni lo digamos por tierra no se pueden meter porque aquí están los soldados de Bolívar que les harían pagar caro al imperio estadounidense cualquier osadía de tocar el sagrado suelo de la patria venezolana recibo este regalo como compromiso y este regalo lo voy a devolver por miles general en jefe padrino almirante en jefe ceballos vamos a hacer la inversión vamos a continuar la inversión suficiente para que venezuela tenga todo su sistema de defensa antiaérea y antimisilística desde el iglás en manos del miliciano la miliciana y el soldado hasta los misiles más modernos del mundo venezuela los va a tener porque venezuela quiere paz tenemos derecho a la paz a la tranquilidad para desarrollar nuestro país no nos metemos con nadie somos un pueblo pacifista pero que nadie se meta con nosotros que no nos amenace donald trump no fuera donald trump de venezuela fuera sus amenazas aquí hay fuerza armada y aquí hay pueblo para defender el honor la dignidad y el decoro de una patria que tiene más de 200 años luchando por su futuro muchas gracias ha dicho el jefe de estado venezolano nicolás maduro moros quien ha recibido un presente institucional por parte de integrantes del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana en este momento el jefe de estado venezolano se dispone entonces a inmortalizar este momento a través de una fotografía la patria sigue que viva abajo una bomba arriba que viva que viva la patria ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, participar en estos ejercicios militares que inician el día de hoy a propósito del Bicentenario de Angostura, ejercicios militares más importantes de la historia venezolana, puntualizaba el primer mandatario nacional.